Muy buenas a todos, estamos en Autonauts Y... Ya lo he encontrado, sí Lo he encontrado Me estaba volviendo loco, llevo Llevo varios días De verdad, os lo juro, o sea Volviéndome loco, esta mañana he intentado Grabar Autonauts y es que Al final lo he dejado, o sea Lo he dejado porque no entendía El por qué me cogía nachas En vez de palas Por qué me cogía nachas en vez de palas Yo lo achacaba, que bueno, han metido la nueva actualización Y algo ha cambiado, algo ha variado Algo se les ha ido la olla y tal De hecho cambiábamos a las palas Y te cambiaba los... bueno, no sé En fin He dicho, tengo que investigarlo Tengo que investigarlo porque es que no Puede ser, no lo entiendo Y os lo juro, me he quedado pidiendo La caja porque tiene pocas palas Como veis, entonces he dicho Bueno, voy a ver en qué momento Vienen gente de coger Las palas, a lo que viene a ser Coger las hachas Y se las lleva Digo, pero es que es imposible O sea, tú le pones a la tecla de la L Y pones la caja Y ves ahora Quien tiene movimiento sobre esa caja Y tú veías que los de las hachas Iban a coger las hachas normales y corrientes Y cuando le he puesto lo de las palas Iba todo el mundo a lo de las palas ¿Vale? Todos con sus líneas perfectas Y de repente La línea de las palas desaparecía Claro, me he quedado todo loco Y de repente volvían a aparecer Digo, ¿verdad? Y es que resulta que había un crack Uno Este Que... Que... Se le ha cambiado la cosa Y resulta que tiene Bueno, pues Como estáis viendo aquí en pantalla Tiene para buscar Palas rudimentarias Perfecto ¿Vale? Va a pum, pum, pum Y este lo que hacía era llenar el inventario Y luego lo que yo hacía era vaciar el inventario Dentro de la caja, ¿no? Entonces Pues bien Lo que pasa es que, claro Yo me vengo aquí Y me ponía Buscar camada Que haya más cerca Dices Buscar... ¿Qué es esto de buscar camada? Y claro Me he venido aquí al ángulo Bueno, ahora lo he quitado Pero... Pero estaba así Y ahora como ¿Me lo estás diciendo en serio? Buscar camada Y... ¿Qué es camada? No tengo ni idea Pero... ¿Qué es lo que hacía el tío? Se venía aquí Me pillaba un hacha Se iba Y lo guardaba en la caja Claro Llegaba al bot de turno Y en vez de coger la pala Pues tringaba el hacha Y se piraba Llegaba allí y decía ¡Eh! Que yo quiero una pala Y tengo un hacha ¿Qué hacía que manda gato por liebre? Y yo diciendo Pero bueno ¿Qué hacéis con la vida? Pues... Pues esto es la cosa Así que me he quedado todo loco Con lo de buscar camada Así que mira O sea Con todos los dolores de cabeza Que me ha dado el bot ¿Sabes? Pero vente aquí Porque decimos Que tiene que dejarte en el suelo O sea Con todos los dolores de cabeza Que me ha dado el bot ¿Sabes? Mira cuántas palas he llevado Mira cuántas palas he llevado El hacha de turno A tomar por saco Las palitas Ahora Móletelas aquí Para que la gente No se quede sin palitas Y ahora ya sí Ya va a ir todo perfecto Claro Con razón yo Me estaba olvidando loco Con el tema de las palas Es que claro Como veis Yo no sé la cantidad de gente Que está cogiendo las hachas Que el tío este El mangurriano Estaba metiendo ¿Sabes? Bueno Pues ya está Un problema solucionado La virgen santa Bueno Solucionado Espérate Que todavía queda por aquí ¿Sabes? Todavía queda gente con hachas Bueno Voy a tener hachas por ahí Ven un sin pipí Bueno El caso Y el menda este Cada vez que me Que se vacía aquí un hueco Me hace doscientas En fin Bueno Lo he dicho Vamos a lo nuestro Porque si no Luego ya sabéis Que no me da tiempo Bien Nos quedamos con que Teníamos que hacer El cebo de la pesca Así que vamos a ello De hecho Teníamos por aquí Una cajita de estas Había fabricado una Pero teníamos esta Que es cola de las mochilas Y mochilas no hago Con lo cual Lo pasamos al salabre rudimentario Así que vamos a pillar bot Que me imagino Que los tendré ya Medio preparados Medio preparados Vale Tú no estás haciendo nada ¿No? Pues venga Tú vas a ser El que fabrique El salabre Para Vamos a poner Para peces Es para No es para peces Es para ¿Cómo se llama? Salabre rudimentario Vamos a poner rudimentario Que si no luego Rudimentario No me cae Ahí vamos Vale Perfecto Bien Muy fácil y muy sencillo ¿Vale? Me vas a coger una vara Vente aquí a las varas Trincas una varita Te la vas a guardar En el inventario Vale Y te la guardas Y esto me vas a hacer Tal que una Perfecto Y ahora son Cuatro ¿No? Cuatro Cinco tablas Cinco tablas Por cierto He tenido un pequeño problemilla Con el de la pesca ¿Vale? Es que están trabajando ya Los de Los de autonaut Están trabajando en un parche ¿Vale? En un parche nuevo ¿Por qué? Porque hay pues varios Lungbugs Y hay que corregir varias cosas Que no funcionan Por ejemplo Este crack Yo le tengo puesto Que me traiga cuatro de hilo ¿Vale? Que es lo que dejamos La otra vez Bueno Pues ahora vamos a hacerle un cambio Para que lo veáis Que lo he hecho antes Pero claro Como al final Dije Y quité la partida Sin grabarla y sin nada Me volví loco ahí Bueno a ver El caso Esto me lo vas a coger Cinco veces Que esperamos Que sean cinco de verdad Y me lo vas a venir Y me lo vas a venir A dejar aquí Aquí arriba Que se me va la olla A manos vacías Vale Ya está Le hacemos aquí Un piqui piqui Vale Le metemos esto aquí Poco a poco Intentaré usar Estas herramientas ¿Vale? Pero ya fuerza de costumbre Es lo que me pasa ¿Vale? Si vosotros podéis Si os acostumbráis Seguramente os sea más fácil Vale Otro pequeño detalle Hasta tener las manos vacías ¿Vale? Es que va a estar haciendo Una cosa Hasta que se quede sin nada En las manos vacías ¿Vale? Tienes algo Pues tú haces eso Con lo que tengas en la mano Hasta que te quede sin ello en la mano Pero Hasta que las manos No estén llenas Es que vas a hacer algo Hasta que se te llenen las manos En cuanto se te llenen las manos Paras ¿Vale? Pequeños matines Hasta que las manos No estén vacías Ya tienes que tener algo en la mano Usas lo que sea Hasta que se te quede vacío Pero El típico manos llenas Manos vacías Tiene que ser Hasta tener las manos vacías ¿Vale? No te vale Hasta que las manos No estén vacías ¿Vale? Correcto Que el otro día lo puse Un pequeño detalle A tener en cuenta Que lo cambié en la caña de pesca Porque si no No me la hacía Hasta tener las manos vacías Perfecto Siempre para dejar Para dejar cosas Que tengamos en la mano Ya está Poco a poco Con calma Vamos aprendiendo todos Y esto me lo vas a hacer Hasta que se llene La caja Que aún no te he puesto Vale Pues como no he cambiado Lo del este Vale Me viene perfecto la caja Hasta que se llene Esta caja Y esto me lo que se llene Y esto me lo vas a hacer Para siempre ¿Vale? Y esto van a ser Los salabres Entonces tú Vete trayéndome Más monetes Tú por aquí Organizador de Salabres Vamos a ponerlo bien Salabres Salabres Rudimenta Y no cabía Todo Rudimenta Salabres rudimenta Porque Porque son muy rudimentarios Estas cosas Vale Pues vas a venir A ver Que lo puedo hacer Todo con el mismo Pero es que Como veo que es una cosa Que va a estar Constantemente Sacando 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 Y va a ser utilizado O eso espero Que en un futuro Sea bastante utilizado Porque ya que han metido Muchos tipos de peces Y demás Pues bueno Voy a intentar conseguir Todos los que pueda Vea Haya Y por qué no Ay no le he puesto Lo de sacar la La Claro Si hacemos las cosas A medias Efectivamente Claro Efectivamente No le he puesto Aquí al crack El de recoger La vara Y meterla ¿Sabes? Y entonces el tío Ha dicho Pues ya está Ya acabado Vale Entonces tienes que Recoger la vara Y meterla Vale Es una tarea importante ¿Ya ves? Pues aquí ahora Vamos a meterle Un bucle Concretamente Que iría aquí Porque viene esto ahora Y le metemos esto aquí Y esto me lo vas a hacer De aquí una vez Veces Una El otro pone por defecto Veces una Vale Tablas me ha traído Cinco Por lo que veo Vale Perfecto Pues ahora vuelve a empezar Bien Vamos con esto Lo acabamos Ok Tú vas a pillar ¿Qué haces con la vida? No tengo vas a aparecer Pilla esto Vamos a minimizar esto Un poquito El Vale La zona Es la de la caja Perfecto Tú esto me lo vas a hacer siempre Más bien a manos llenas Y me lo vas a vaciar Aquí A manos vacías Vale Esto es lo de siempre Lo típico de siempre Ahí estamos Basta Tener las manos vacías Y para siempre Vale Esto ya lo tengo gestionado Ya me van a empezar a hacer Vale Lo que os iba a decir Eh Donde teníamos Al de la caña de pescar Vale Bueno ¿Veis? Esto hasta que lo corrija Me voy a tener que cambiar ¿Ves? Eh La parte del hilo que pusimos El otro día Es básicamente esta ¿Vale? Coger cuatro veces ¿Qué ocurre? Que me trae tres Entonces vamos a hacer una cosa Vamos a ponerle cinco ¿Vale? Voy a decirle que suelte las tablas que tiene Y que empiece de nuevo ¿De acuerdo? Y yo mientras me voy a ir A por un hilito Que veis que la caja de hilos Ya está llena Ya no hay problema ¿Vale? Y vamos a ir solventando esto Vamos a pillar un hilito Que por cierto También quiero acabar esto He estado plantando yo a mano Un poquito de césped Y me he dicho Bueno, pero creo que aquí lo quieres plantar a mano ¿Loco? Dile Dile que plante de todo Y ya está Vale, trincamos uno Venimos aquí Lo ponemos para completar Esta caña Esta caña Concretamente ¿Vale? Y ahora vais a ver Como le he puesto cinco Y me va a traer cuatro ¿Vale? Eso es un pequeño error Un bug Que el hilo por lo que sea Te marca uno menos Y tenemos que comprobar ahora Que el del salabre Pues efectivamente Nos traiga cinco tablas En vez de cuatro La primera la ha hecho bien Supongo que el resto también lo hará bien Pero que tarda mucho en venir ¿No? Tarda mucho en venir Se ha quedado aquí pillado No me lo puedo creer ¿Ves? Tomar una vez Tomar ¿Y por qué no lo tomas? Yo creo que lo de veces Está un poco ¿Eh? Hasta que el salabre Se llene Pero no se ha llenado Tiene uno A ver, crack Empieza Tomar ¿Por qué no tomas la vara, loco? A ver Dos ¿Por qué tienes una tabla? A ver, a ver, a ver Suéltame esto Vete aquí Ya no tienes nada Comienza Caray, ahora me has cogido dos Bueno, me ha guardado las dos Luego guardará una y ya está Y tendrá siempre una Claro, que en un futuro tendremos problemas Vale, vente para acá Es que cuando se le Se le da la olla, tío Vamos a hacer una cosa Vale, antes de que empieces Coge una Vale, coge una Y la guardas Pero espérate Espérate, espérate, espérate Espérate Que me desesperas No tienes nada, ¿no? Vale ¿Te he puesto ya una? Sí Ahora, corre Corre por tu vida Antes de que me enfade Ahora sí que tiene que hacerlo bien No sé por qué se ha ido primero a la olla Y ya está, vale Vamos a coger la escoba Que la teníamos aquí Que la dejamos el otro día Vale, ya tengo eso por un lado Ya tengo lo otro Voy a borrar esto No A ver, ¿qué haces con la vida? Béjalo aquí Coge la escoba Y vale Y vamos a comprobar Que ya le he dado tiempo suficiente A ver si Me está haciendo las cañas O no me está haciendo las cañas ¿Vale? Trae cuatro Y le he puesto cinco ¿Vale? Es un pequeño error Que corregirán Y luego me tocará decir ¿Por qué no hay cañas de pescar? Porque le he puesto cinco Trae cuatro Y se queda con la mano Y en fin ¿Vale? Es un pequeño error Pues lo he corregido así de esa manera Y ahora ya pues me fabrican Con lo cual tengo que meter a uno Por ejemplo, tú Que me organizes las cañas de pescar Con las prisas Lo he puesto todo al revés A ver, vamos coger Venga Que no hay tanta prisa Un poquito más de tiempo Pues ya está Caña Pescar Nueve Ya está Entonces tú Ahora que coges Las cañas de pescar Bueno, tú ahora vente para acá Vente para acá Crack Eso es Porque tengo que montar aquí Un par de cajillas Me voy tirando sin hueco aquí ¿Eh? Vale Ahora sí ¿Viene el crack o no viene el crack? Ojo A ver A ver Vale, gracias Vale Entonces tú Pillas las cañas Vale Las dejas aquí Ya tengo gestionado todo esto Perfecto Y Ahí lo tenemos Tengo un vecino ahí dando golpes Esperamos No creo que os escucho mucho Vale Y para siempre Ya está Vale Gestionado el tema de la caña Gestionado el tema De este rudimentario Del salabre Entonces ahora lo que nos queda Es Eh Coger Y Tengo Tengo puentacos Tengo puentacos ¿Es en suelo? Sí, es en suelo No tengo puentacos Vale Vente para acá Vente para acá Vamos a coger todo esto Lo vamos a mover de sitio Eso es Hay un montón de peces Que ya veré lo que hago con ellos Hay demasiados peces Qué locura Vale, bien Entonces La cosa es la siguiente Vamos a coger Eh Venga Uno de estos Tú vas a ser el fabricador De Cebo Para Peces Ahí lo tenemos Venga Entonces tú Lo que tienes que hacer Es si me ubico Ya ves Ya no hay palas Ya es tú Como me pongo Con el tema de las palas A gestionarlo bien Claro Es que ahora Hay que coger las palas A tope No está Y el de las hachas Me sigue fabricando hachas No sé Todo esto Te lo entiendo Vale En fin Tú esto Eh ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Me coges hasta tener las manos llenas Que va a ser una Y te vienes a Ah Buena Buena pregunta ¿Es en agua profunda? O yo creo que es en En rollo Porque en agua profunda No va a ser ¿No? Va a ser Se utiliza en agua poco profunda Segurísimo No Efectivamente Y en agua poco profunda Eso sí Vale Pues me vas a acotar A un trocito pequeño Que va a ser este Porque te veo venir ¿Sabes? Y la pregunta es Vale Y este es el cebo Para peces Vale, vale, vale Y se queda en el agua Sin más Que haya alrededor Vale Pues tú me lo haces Mira, mejor aún Te lo voy a acotar Más aún ¿Vale? Para que el tema de recoger Sea justo aquí al lado Vale Entonces Esto me lo vas a hacer Hasta tener las manos vacías Vale Y esto me lo tienes que hacer Párate aquí un momento, crack Vamos a poner aquí De momento la caja Me lo vas a hacer Hasta que esto se llene Se llene va a ser esto Y para siempre ¿Vale? Y yo esto Bueno, lo dejo aquí Y ya se lo daré Vale Ya tenemos al que saca el cebo Y ahora vamos a pillar Vete sacándome tú A otros tres Y tú vas a ser El que organice El cebo Para peces Eso es Venga Sencillito ¿Vale? Un sistema muy sencillito ¿Vale? Si busca el cebo Ahí en todas partes Me da igual A manos llenas Aquí a manos vacías Vale A tener manos vacías Y para siempre Vale Cuando haya que complicado Utilizar el nuevo método Y demás Lo haré Cuando vea que algo Se puede mejorar Utilizando el nuevo método Lo haré Mientras tanto No me voy a comer la cabeza Voy a hacerlo todavía Con sistemas simples Y cuando lo controle bien Del todo Y ya vaya practicando más con él Pues os iré diciendo Pues mira He practicado esto Y con esto así Nos ahorramos Y con esto así Eso es este otro Pero de momento Voy con calma Y paciencia ¿Vale? Bueno Mientras me van organizando esto ¿Cómo vamos de tiempo? Vale Me va a dar tiempo Me va a dar tiempo Vale A ver tú Tú deja de hacer Todo esto De hecho puedo Puedo borrarle Mira Claro Pero es que la acción No es la misma La acción No es la misma Vale Eh No Vale Se lo borro Y ya está No me voy a comer la cabeza Quiero que te vengas A la zona del césped ¿Vale? Y vas a venir aquí Y vas a coger césped A manos Se que voy a tener Soy consciente Que voy a tener que quitar Un par de trozos Porque tengo que poner antorchas Pero bueno Vente aquí A ver Eso es ¿Vale? Coges esto A manos llenas Y te vas a venir aquí Eh Ya no sé si era botón derecho Sí, botón derecho Y me vas a plantar el césped ¿Vale? Me lo vas a dejar Mono, mono, mono Porque Uff Que gusto ahora Con este ratón Dar la vuelta Y no falla Ahí va toda la primera Increíble Vale Y me vas a hacer Pues toda la gestión Esta de aquí ¿Ok? Vale Y me lo vas a plantar Todo, todo, todo Ahora eso sí El rango Me lo vas a acotar Porque veo que me planta Los jardines con césped ¿Vale? Este rango El paseíto Y esto Me lo vas a poner aquí Este me lo vas a sacar aquí Esto me lo vas a poner aquí Y esto Tienes la mano vacía Como controlamos ya esto Increíble Vale Y darle caña A ver, a ver, a ver Va a pillar grabando Vale, varias cosas Mientras que me pilla grabando Una Me habéis dicho por los comentarios Que graba cada 10 minutos Ok Sí, pero no Graba cada 10 minutos Si tú lo tienes puesto así Si no recuerdo mal En opciones tienes para poner Tres tipos de rango No sé si era 10 El intermedio No sé si son 15 o 20 No me acuerdo Y otros son 30 ¿Vale? O cada hora puede ser Mira, vamos a mirarlo Y ya está A ver Sé, sé que lo hay Sé que lo hay Sé que lo hay Ah, mira, aquí En la primera Nada más O ajustes Autoguardado 10, 30 Mira, o una hora Uf Una hora Una hora me renta mucho, eh Pues a partir de una Cada hora Que me lo grabe Y si no Ya lo grabaré yo Y si se me queda pillado Pues mala suerte Ya me pegaré un tiro Por las paredes Por ahí o algo Ya me desnucaré Yo os hace falta Continuamos Que casi le voy a salir Y le ha ido del todo Vale Oso por ahí Ya está Venga Hala Sigamos Eh ¿Dónde estábamos? Estábamos aquí Hemos puesto el de césped Con lo cual a correr Vale Pues ahora tenemos que poner Eh No, no ¿Cómo es que vamos a poner? Vamos a probar nosotros Vente para acá Vente para acá Que ahora vamos a pillar el cebo Y automáticamente Lo que vamos a hacer ¿El cebo cuánto ocupa? Me imagino que será un hueco ¿No? Esto no será un hueco Sí Vale Estamos por aquí Y entonces ahora Vamos a investigar A ver Eh ¿Qué es esto del cebo? ¿Cómo se pone? Y ¿Qué hacemos con la vida? Claro Porque dices Amigo Vale O sea que el cebo Porque a ver Yo tengo la caña guardada Quiero sacarla Y saco la caña Pero ¿Cómo saco el cebo? O sea Tengo que poner yo a mano El cebo Bien Esto me llega A la siguiente pregunta ¿Cómo un bot? Vale Eh Vale Esto Esto ya tiene su complicación Se me han ocurrido ya 4 o 5 formas Pero bueno De momento Como queda poco tiempo De capitulillo Vamos a pescar Vale Y en el siguiente capítulo Pues aparte de lo que avance Os enseñaré a programar un bot Para que tenga siempre lleno Porque esto tengo que hacer pruebas Para que tenga siempre lleno El inventario de cebo Y a su vez Pueda usarlo Con la caña de pescar O Otra forma que se me ocurre Es que Pues uno tenga caña de pescar Y pesque solo cuando le den cebo ¿Vale? Que esté uno a su lado Diciéndole Toma cebo ¿Qué has pescado? ¡Ay! ¡Qué bien! Venga Toma cebo ¿Sabes? Algo así Así que nada Tengo la caña Y no No me deja pescar ¡Vale! La virgen Ya está Vale Después de un buen ratillo He conseguido ver Cómo funciona el tema del cebo Y es de la siguiente manera ¿Vale? Y es que Tú tienes que coger La caña de pescar Y cuando tienes La caña de pescar En la mano Te tienes que venir Al cebo Y veis que pone Cebo 30 de cebo Para peces ¿Vale? Ya he quitado de aquí 30 de cebo Esto lo he descubierto Aparte de enredando mucho Cogiendo esta caña Y teniendo la caña En la mano He venido aquí Y cuando estaba Soltando cebo Pues he trincado uno Y ya está Y he visto Cómo me ponía aquí ¿Ves? Uno Dos Cuando se lleve este una Pues no me va a dar tiempo Dos de 20 Ahora sí Ahora sí Venga Soltame uno Corre Antes de que venga Aquí lo tenemos ¿Vale? Pillamos el cebo 3 de 20 Perfecto Vale Pues ya está Entonces ya con la caña Y el cebo Ahora sí Ahora sí se viene Espera Vamos a quitar estos peces de aquí Déjalos aquí Vale Y ahora sí Ya con la caña llena de cebo Ya por fin he averiguado Cómo es Ya lo sueltas Y efectivamente aquí Lo que va a ir gastando Será porque cada vez que pesque Un pez Pues gastará Uno de cebo A ver 29 de cebo Eso es Y ha pescado un salmón Así que yo entiendo Que ahora tranquilamente Los peces tendrán La opción De cada X tiempo Aleatoriamente Aparte de conseguir Un pez normal y corriente Que se pueden conseguir Sin cebo Ojo Vale Sin cebo se pueden conseguir Peces No hay ningún problema Con ello Tardará un poco más Tardará un poco menos Pero se puede conseguir Con cebo lo que te aseguras Es que sí o sí Cada vez que pesque Saque Ah pues no Tampoco O sea el cebo Es para aumentar La probabilidad de pesca Sin más Porque hace un momento No me ha sacado nada Bueno pues ya está Vale Pues Ahora sí que sí Pero vamos a acercarnos así Madre mía Espera Vuelve a pescar Crack Que si no te pillo A la buena toma Eso es Ahora sí que sí Ahora sí que sí Lo tenemos La pesca ha llegado Torn out Pero en forma Vamos De todo Ahí está Vale Pues así Ya está Todo Qué bonito Todo controlado Todo dicho Todo hecho Y sacando un pececillo Vale Pues espero que os haya gustado Y en el próximo Adiós Chao Chao